Bienvenidos al canal de Guerra Virtual, bienvenidos al canal de Ross Perote. Como podéis estar viendo y algunos de vosotros que habéis estado siguiendo la noticia, se confirma la salida del arma Reforger. En concreto no he podido hacer un directo porque desgraciadamente justo a esa hora yo estaba en una reunión de trabajo. La verdad es que me hubiese encantado estar en el momento. Pero nada, llegué muy poco después, empecé a ver lo que anunciaba Bohemia y la verdad es que había una noticia que estaba en el aire que yo no quise aportar a mi primer vídeo porque me parecía como muy arriesgada y era que seguramente en el momento que anunciaban el arma Reforger realizaban su lanzamiento al mercado. Es más, todavía no había acabado la conferencia, llevaba pocos minutos que había empezado, cuando ya estaba disponible, cuando ya podías comprarlo. Y no solo eso, también nos encontramos con que habían publicado una página web para el arma Reforger y una página web, que está prácticamente vacía, para el arma 4. Nos hablaban del camino y una de las escenas que nos pudimos observar en esta presentación es la que os voy a poner a continuación, que va muy ligada al título de mi vídeo anterior, de camino hacia el arma 4. Gracias por ver el video. 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 El juego tiene que sufrir una evolución. Es el primer juego del arma que sale con el motor en Fusion, como ya os comentaba, donde Bohemia abandona el Real Virtuality 4, que era el que estaba utilizando para el arma 3. Y además así se equipara con el Dive Z. Luego también os quiero hacer una valoración. Antes de nada, para que no tengáis que veros todo el vídeo, os haré una breve valoración de las primeras impresiones que yo he tenido. Aunque la verdad es que no quiero mojarme demasiado porque hay que dejar correr, hay que dejar mover al juego. Y luego, por último, lo que vais a tener es un in-game del juego. Directamente, por la noche cuando yo llegué, que de hecho llegué, mientras todavía estaba la conferencia, todavía estaban hablando y yo ya lo estaba comprando. Y ya lo instalé y lo jugué y estuve un rato. Y os lo dejo aquí a continuación. Pero ¿por qué os digo esto? Porque esta valoración la hago a posteriori, ya habiendo jugado eso, por si no os queréis ver todo ese proceso. Porque al final es una partida, pues, sosa, vamos a llamarla así, porque el juego solo, porque no es una partida en sí, es la parte del tutorial. Pero así son las primeras impresiones y las primeras sensaciones del juego. Vamos a seguir con el trailer oficial del Arma Reforcer. A ver qué os parece. Esto es lo que presentaban ayer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dar un paso. Dar un paso en alguna dirección. Otra cosa es la dirección que va a tomar el arma va a ser la correcta. Pues sinceramente no solo depende de Bohemia. Dependerá mucho también de lo que los aficionados, de lo que los modders, de lo que los editores hagan. Por supuesto, empezar no empezamos bien Cuando veis lo que tenemos ahora mismo en la mesa Es como que tenemos una especie de Argo Cuando digo Argo Era esa versión que al final hicieron Gratuita, recordad que el Argo No iba a ser gratuito, el Argo era Una intención de cobrar y de tener Pasta en una versión De combate de equipo contra equipo Una TVT Team vs Team Pero sí que es verdad Que nos encontramos eso Pero por supuesto, los que conocemos el arma Sabemos que detrás del arma Hay una gran comunidad Y una gran comunidad que permite Con los addons, con el modding Realmente recrear el ambiente Que buscamos de simulación De guerra virtual La pregunta también es Por supuesto, este enfoque De consolas va a permitir Que eso se haga con fluidez O esos addons van a capar Las capacidades de los consoleros Y esto va a ser restringido Limitado por la parte de Bohemia Yo creo que se le puede dar La vuelta El enfoque que tiene ahora mismo el juego Es muy simple Es muy poco arma De hecho no tenemos barcos No tenemos helicópteros De que estamos hablando Donde la capacidad Que daba el arma Era esa multioperación Esa multi ejércitos A partir de ahí Una de las preguntas Que yo me hago es ¿El Infusion va bien? Bueno, en principio Debo decir que No tengo muy claro Si va bien Yo noté muchísimos cambios Con el arma 1 Con el arma 2 Con el arma 3 Noté una evolución gráfica Noté una evolución De calidad Y debo decir que Con lo que vais a ver A continuación Que es esta partida He notado una evolución He notado sobre todo Una evolución en ciertos aspectos Pero no en todos No he notado una mejora Muy significativa Si en luces Si en todo lo que es sombras Si en movimientos Hemos ganado Hemos ganado Elementos de movimientos No se si todavía Son suficientes Porque como valorar Un juego que está todavía En prueba Y que está todavía En proceso Pues sería Por mi parte También un grave error Porque justamente Se trata de ir Evolucionando eso Pero si que tengo claro Que gráficamente La ganancia Es poca El día que yo instalé El arma 3 Y tenía el arma 2 La calidad gráfica Le daba 3 vueltas La sensación De inmersión Que conseguí Le daba muchas vueltas Pero es que esto Ya me pasó Del Operation Frashpoint Al arma Armetasoul La sensación Que yo tuve anoche Cuando puse el juego Es Es incluso Inversa Porque Tengo una sensación Como que jugamos Más con muñecos Más que Asimilar la realidad A lo mejor Es una sensación Personal A lo mejor Vosotros veis ahí La super calidad Que te cagas Lo vais a ver a continuación Pero No he visto Un salto cualitativo En imágenes Repito Si que lo he visto En iluminación Si que lo he visto En muchos movimientos Si que sé Que es un fase De De evolución Y también os digo Y esto Debo reconocer Mis carencias No tengo Una gráfica De la nueva generación Y ya Ni hablemos De lo que va a salir La serie 40 Yo no tengo Una serie 30 Desgraciadamente Me encantaría No me lo puedo permitir Señores Igual que muchos de vosotros Me comentáis Joder La máquina Que necesita el arma Pues si Necesita mucha máquina Creo que el arma Reforcer Her Necesita Menos máquina Y esto será Algo que nos abra A todos Posibilidades Está claro Está adaptado A consolas No lo olvidéis Las consolas Es verdad Que son Bichos Muy potentes Pero también Hay que decir Que el tiempo pasa Y los ordenadores Van a una velocidad Impresionante No lo sé Yo a lo mejor Lo que vais a ver A continuación No se ve mal Por supuesto La verdad Es que estoy muy contento Con la fluidez No con otra cosa Pero si que es verdad Que el acabado Tampoco me Me quita el sueño El precio Se está vendiendo Por lo menos En la parte De España A 30 euros Estoy comprando Un nuevo juego La realidad Es que no estoy Comprando un nuevo juego ¿Es caro O es barato? No lo sé Porque si esto Es solo un puente Para que ellos Ingresen dinero Para el arma 4 ¿Cuánto va a durar? El arma 4 Va a salir dentro de un año O va a salir dentro de 5 años Y no solo eso Las capacidades Del modding Van a permitir Que esto sea algo más O ellos van a ampliar El juego Porque ahora mismo Está en pañales En pañales me refiero Que no tiene La parte aérea No tiene O sea No tiene esa movilidad Y extensión Y tenemos una isla Que sí Es una isla Que pequeña no es Severo No es pequeña Pero es grande Ni mucho menos Tampoco es demasiado grande ¿Qué quiero decir con esto? Que al final El precio Me parece caro O barato Pues va a depender mucho De lo que yo Los pros de este precio Yo soy un aficionado A este juego Yo voy a sacarle partido A mí El precio Por hora jugado Me va a resultar Al final Muy barato Pero también sé Que por suerte Tenemos una comunidad Brutal Y sé que va a haber gente Que al principio Va a costar Muchos de De los modders Mucha gente Que lleva años Trabajando Creando sus addons Ahora resulta Que sus addons Ya no valen Para la nueva versión Sí que es muy bueno Y muy positivo Lo que nos han trasladado Y es No os preocupéis señores Todo lo que creéis Para el arma Reforcer Valdrá para el arma 4 Eso es lo que nos han dicho Luego lo veremos Así la balanza Ahora mismo No os puedo decir Que esté Para un lado Para otro Estoy muy contento Por el lanzamiento Y por lo que he visto Me preocupan Algunas cosas Me preocupa La sensación Consolera Que he tenido Es normal Si tiene que ser Compatible con consola Y me alegro Porque traemos A una nueva Hornada De jugadores Que pueden Darle mucha chicha A este juego Y poder ser también Y significar Un futuro Pero no quiero Perder la esencia Yo juego al arma Por algo Porque simulo Si no Lo que Vais a irme En algún momento Ahora mismo Como está esto Es un squad Y realmente El squad Le da 5 vueltas A este juego Por cierto Debo decir Que este juego Tiene IA Cosa que no tiene el squad Es verdad Que hay un mod Del squad Que lo está aplicando Pero a nivel De calidad gráfica El squad Le da dos vueltas A lo que nos han presentado También es verdad Que esto está en pañales Y hay que dejarlo crecer Y yo no juego Por ser mayor o menor Calidad gráfica Hace muchos años Que hubiese abandonado El arma Yo juego Por las posibilidades Capacidades Que nos ofrece Este juego Y eso es lo que espero Que mantenga Esas capacidades Y posibilidades Las posibilidades De jugar Misiones cooperativas Las posibilidades De jugar Tanto contra un equipo Contra la IA Vamos a ver Que es lo que hay Estamos en una época De transición Va a ser una época Que nos va a costar A todos Va a ser una época Rara Tenemos un puente Ahí Y os voy a dejar Directamente Con lo que hay Os voy a dejar Ingate Con la partida Que jugué Ayer Nada más Salir el anuncio Y empezar a jugar No os vais a encontrar Gran cosa Porque es el tutorial Y porque lo que yo buscaba Es ver que sensaciones Me da el juego No han sido muy buenas En principio Pero tengo muchas esperanzas Porque sé que En el momento Que nosotros Cojamos esto Y lo convirtamos En lo que queremos Le podemos sacar Mucha chicha En todo momento Veréis que me estoy Preguntando cosas Y esto como lo haremos Para que no sea así Que salgan estos menús Por todos los lados Tan consoleros Lo entiendo Un teclado Tengo mil opciones Con un mando No tengo tantas Pues no lo sé La verdad es que cruzo los dedos Porque hay cosas que dudo También es verdad Que la primera impresión Que tengo Es la sensación De que tenemos Un camino de futuro Vamos a apostar por él Y es verdad Que el enfoque Que puede darle Bohemia Ahora mismo es Vamos a tener Un enfoque Muy multiplataforma Pero también es verdad Que el enfoque Que le va a dar La comunidad Siempre va a quedar Ese hueco El arma Ha tenido estas fases Si tú te compras El arma 3 original Y empiezas a jugar Vas a decir Pero que mierda es esto No es lo que a mi Me han vendido en los vídeos Necesitas meter a dos Necesitas quitar ayudas Necesitas dejarlo pelado Si tú juegas al arma En tercera persona No juegues al puñetero arma Porque te va a resultar Un juego Malísimo Te va a resultar Un juego Que no tiene El encanto Que tiene el arma La inmersión Del combate Si tú juegas al arma Con respawn Me parece muy bien Pero que hay juegos Mejores De verdad Que vas a disfrutar Muchísimo mejor Una cosa es que Puntualmente pongas Un respawn Por algún motivo Pero no juegues al arma Por favor Va a morar Lo que te salga De las narices Pero estás tirando El dinero Porque hay Versiones de juegos Que le van a dar Dos mil vueltas Os dejo Con mi partida No dejo de comentar De ver los pros De ver los contras Supongo que Todos va a ser inevitable Que veáis algunos minutos De lo que se viene A continuación Pues para ver Que narices es esto Y espero que lo disfrutéis Nada más Un saludo Y hasta la próxima Aquí tenéis el juego Es una alfa Es un preacceso Como hoy Todo hoy en día Es una versión Que además Nos han anunciado Que esto es La antesala Del arma 4 Tenéis la página web Del arma 4 Ya activa En arma4.com Si no me equivoco Y que ahora Evidentemente Está vacía Hay una página web Nueva Del arma Reforger Y aquí tenéis el juego No lo he encendido O sea Lo estoy encendiendo Con vosotros Lo único que he hecho Es cambiarle el idioma En ajustes Y lo he dejado Como está No quiero tocarlo Todavía Hasta Hasta ver Como me va funcionando ¿No? Preocupado Pues un poco Porque Porque estamos hablando De hacer un cambio radical Y que ahora nos dan Un juego Pues todavía muy cojo Y con muy pocos elementos Veo que tiene Pues el workshop Muy bien Como podéis ver Solamente hay algo Que ya empezamos muy mal Sinceramente Que es Jugar a capture de frack En el arma Genial El único mod El único mod Que lanza Oficialmente Esta gente De Bohemia Interactive Es jugar A capturar la bandera Bueno He decidido Que voy a guardar Mis opiniones Porque Creo que ya las conocéis ¿Vale? No está mal Que esté esa misión ¿Eh? Me parece Genial ¿Vale? Pero Creo que podían haber sacado También algo diferente ¿No? Tenemos un multijugador Tenemos la parte de servidores Ya empieza a haber servidores Me parece espectacular Acaba de pasar No lleva ni dos horas Publicado Y ya tenemos Un montón De De servidores Sí que es verdad Que aquí hay unos Que yo creo que son Pues Del arma O de Bohemia Directamente A moverte Y hay gente jugando Bueno Vamos a ver Que es lo que vemos Hay servidores Que esto Es un dato bueno No he entrado En estos servidores En estos momentos Hay 198 Personas Jugando a darse tiros Esto es muy bueno O sea Esto es muy bueno En el sentido De que Si aguanta 198 Jugadores Se acabó Las limitaciones Que teníamos Tampoco vamos a entrar ahí En escenarios Escenarios Directamente Por lo que yo creo Hay un tutorial Como podéis ver Que son las misiones Hay un game master Lo llaman ahora Pues el Zeus antiguo El game master O un árbitro de juego También Para otros juegos de rol Y luego Este conflicto Que Que Es para 64 jugadores Como podéis ver ahí Vale Está genial Creo que lo bueno sería Que pasásemos el tutorial Porque jugar A jugar a qué Si no tengo nada Y estas son las misiones Además hay Favoritas Bueno Es la primera base Os recuerdo Dos datos importantes Vale Esto es El arma Con su versión En Fusion Con el nuevo motor Todos los armas Han jugado siempre Con el Real Virtuality El 1 El 2 3 Y 4 Real Virtuality Y ahora Nos encontramos Con lo que hoy en día Lleva el Day Z Actualizado Alarma Este es el puente Para llegar Alarma 4 O eso es lo que quieren Decirnos En España 30 euracos Se llama 30 euracos Por un juego Que luego nos cobrarán El arma 4 Va a ser Bueno o malo Bueno Yo no sé Si es caro O barato ¿Por qué? Porque las horas Que yo dedico A este juego Las amortizo Quiero decir Si este juego Con que juegue Un mínimo De horas Aceptables Pues para mi 30 euros No es una cantidad Muy grande Evidentemente Ahora estoy pagando 30 euros Para algo que no tiene Casi nada ¿Vale? Veréis que aquí Pues bueno Lo que os decía También llegamos por aquí Por la parte de jugar O por la parte de escenarios Que viene a ser lo mismo ¿Vale? Por la parte de Game Master Pues hacer ese De Zeus Online Y en directo Manuales de campo Pues esto va a ser Los tutoriales ¿Vale? Ahora mismo Me parece que Ya estaréis pensando Tira de una puta vez Para el anteperote Así que vamos al tutorial Por lo menos Para ver Cómo se ve El tutorial Practica las habilidades básicas Para el soldado Y disfruta de la presentación De Conflit El modo de juego principal Del arma Reforger Ambiente total De la guerra fría Y un ambiente Que Que bueno Que ya esperábamos ¿Vale? Bueno De entrada De entrada Está cargando Yo tengo todavía La sensación De ver Si realmente Por lo que yo he visto El infusion En el Dive Z Si realmente Hemos ganado calidad O no Vamos a ver La tercera persona Vamos a ver Si nos deja ver A nuestro personaje Que va a ser que no Vaya pinta Y vamos a movernos Vamos a seguir La pista Vamos a disfrutarlo Vamos a ver Cómo se mueve Os dejo la tercera persona Esto Bueno Para quien no conozca El Operatium Flashpoint El Operatium Flashpoint Empieza con un campo De entrenamiento Así De hecho Lo primero que aprendes Es a moverte De lado a lado Por este tipo De estructura metálica Lo segundo que haces Es algo muy parecido A esto Una rampita Por cierto Me gusta mucho El terreno Lo tercero que haces Evidentemente Es tirarte al suelo Por ahora Las teclas son la misma Arrastrarte Vamos a aplicar La mayúscula Aparte de hacerme esto No acelera A ver No estoy leyendo Ocultar Space Saltar Trepar Space me ha dejado El Space me deja hacer Oh Señores Esto es un avance O sea El saltito es un avance Pero vamos Recordad Esto está en prueba O sea Toca rápido el mástil ¿Y esto cómo se toca? ¿Qué? He saltado Con la F creo que es Como una tecla acción Se ve por esos muros Vale Perfecto Por el centro de la pista El mástil es como un intermedio Aquí está el tema El tema son Estas animaciones Si han mejorado un poco Por lo menos Mejorar un poco Esto no estaba en el arma ¿Vale? La capacidad de saltar muros así Y vamos A ver Ahora mismo Lo estoy dejando Aposta En tercera persona Suba ¿Cómo subo? Con la F A ver Usar la escalera Pues sí Era la F Pero Muy consola Muy bien Vamos a ver La primera persona Que yo Al final Como voy a jugar Hombre Está mejor conseguido Por ahora Y teniendo en cuenta Que esto lo tienen que revisar Y mejorar Vale Justa la velocidad Uy 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 Ahora estoy corriendo Bueno vamos a bajar Antes de empezar a correr Encima de esto Hostia Detallato Que se de la vuelta Aquí habría que estar Con algún compañero Para ver si Si nos chocamos Vamos Veo el juego Como menos Más consolero ¿No? El acabado Me recuerda además Muchísimo Cuando anunciaron El futuro Del 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 OVP Que salían unas imágenes Que se parecen mucho a esto Vale Damos la vuelta Por aquí ¿Dónde quiere que vaya ahora? Ah no No quiero el resto de la pista No Parece que eso es una Galería de tiro Vale La F La F Ya empieza a preocuparme Un poco ¿No? Han simplificado las teclas Y hay una tecla De Acción Que es esta F Vale Y la tecla De acción Equipo Bueno Aquí tenéis el Dice Prácticamente ¿Vale? El equipo Por cierto Munición La cogemos Pues como siempre Vamos a coger toda Porque no sé lo que voy a gastar Pero es mía Directamente Entiendo que esto está recargado Ahora lo veremos ¿Vale? Y Introducir el recargado Vale Muy bien Y ahora lo que vamos a hacer Es en primera persona No me acaba de gustar La calidad del arma Pero Bueno Si que mueve igualmente La cabeza Con el AL La misma función Supongo que también Tengo que retocar Un poquito Las opciones gráficas Y veremos Si a lo mejor Tengo que subirlas En principio Va fino O sea En principio Pero estoy solo En un mapa Que además es pequeño La mira Funciona igual Botón derecho Apunto Bien Bien Por ahora Bastante bien Recargamos Rodillas He picado la X Entiendo que me he puesto De rodillas Vamos a verlo Perfecto A ver el movimiento Estos movimientos Son los que Denotan diferencia Vale De rodillas Disparando Hacia los objetivos En principio A estas alturas Esto No lo acierte Ahora viene Lo difícil Cuerpo a tierra Vale Vale Otra vez Los mismos objetivos Vamos Muy bien Tumbarse y levantar Pues mira No hace falta Ni que me lo diga Yo ya Instintivamente Me he ido Al tema Vale Me muevo un poco Y ahora Vale A ver Ve a la pared Póngase detrás Esto lo que queda Es este movimiento Ya me lo veo Y la desee Para disparar a los blancos Vale Pues Entendido Simplemente Estoy en cobertura Quiero ver Fijaros Que ya Hay un temit Ahí Está el brazo Metido en la madera Vale Si que es verdad Que uno de los problemas Del arma Normalmente Es las texturas Que tu disparabas Contra Contra Lo que sería El borde Porque a veces No se veía la textura A ver Dobre Control Para bajar el arma La pone en posición Y ¿Cómo camino? A ver A ver Si, si Con la rueda Del ratón Bueno Un buen trabajo Vamos a darnos brío Suba el jeep Que está Apagado cerca Aproxima Siendo el conductor Y suba el vehículo Pulsando la tecla Función de acción La F Vale La rueda del ratón Fijaros que ha aumentado Un pelín el ritmo Sigo aumentando el ritmo Llega un momento Que corre Y con la mayúscula Sprinta Vale A ver este charquito De aceite No estoy fijándome En todos los detalles Pero bueno Tampoco hay mucho Ahora mismo Que No sé si es mi pantalla Pero tengo un efecto Un poco Que no me acaba de convencer Tendré que revisar Cómo está eso Vamos a ir al vehículo Bien Vamos Señores El arma Tenía que evolucionar Nos guste o no nos guste Vale 50 kilómetros Revoluciones Gasolina Vamos Mantén tablas Espacios rápidos Vale El equipo Está en el tabulador En el inventario No está La brújula Está Esto me gusta Esto me encanta Que la brújula Salga De una manera manual El mapa Genial Tío Estas cosas O sea Ha sido un mini Microsegundo Pero fijaros Que saca el mapa Del bolsillo Y lo pone delante O sea Muy bien Muy bien Son los pequeños detalles Que mejoran Y evidentemente Paciencia Esto Esto es un camino Esto es una ruta Para el arma 4 No me convence Algunas cosas De calidad gráfica Todavía Pero bueno También os debo decir Que yo tengo ahora Muchas limitaciones Habéis visto como Oh Estos detalles Pero bueno Yo tengo una gráfica Ya como más Habéis visto Como cambia la marcha Como acelera Muy bien No tiene Vale Ahora súbete En la ametalladora Vamos a colocarlo Más cerca Subir A ver Entiendo Entiendo Que Amigo Mirándola No sé yo No sé yo Vale Que empiece el espectáculo A por los rancos A ver Que miras tengo Pero vamos Yo prefiero tirar al saco El sonido está muy guapo A ver Esto Ah bueno La vista libre Si Vale O sea que me deja Que según si miro A ver Vale Así se hace Vuelve a ponerse en el volante Y siga el vía Hasta el punto Alabama Para cambiar el asiento En el vehículo Active la vista libre O sea con el AL Vale Fíjese en la posición En la que quiere pasar En la interfaz Y emergente Vale O sea que ahora mismo Todo ha tomado Otra movida Vamos a ocultar esto Por favor Otra movida Me refiero Por cierto Que yo quiero subir ahí ¿Veis los puntitos Que salen ahí? Esto Sale muy feo Lo de la cabeza Esto Es como súper horrible Ya empezamos A ver cosas Mantengo apretado Un rato Y ahora la posición Alabama Que está por allí A mi el tema De ambientación Que tengas que Cambiar las marchas Que enciendas el motor Que acelere O sea Esos detalles Le dan Bueno Pues un puntito Más de De calidad Vale Vamos a acelerar un poco Venga 200 Bueno Ahora mismo He dejado Las marcas Estas marcas Que jugando Pues hay que quitarlas Vamos 60 metros 40 30 Aquí estamos En la puerta Vale Vamos a ver Lo último Vale Así se hace Vuelve a ponerse el volante Y sigue hasta el punto Alabama Vale Pues Vamos El punto Alabama No es este Esto es un punto Intermedio Vale Vamos a quitar esto Quita Mi gráfica En mi ordenador Necesita renovarse Y yo no puedo Permitírmelo Por favor Esto va a ser Poco puta Baje del jeep Para pasar El trayecto Al próximo Vale Salir del vehículo X Gracias por decirmelo Porque Hostia Eso no me lo esperaba Pero bueno Ambiente Edificios Voy a tener que poner Esto en ultra Porque no acaba De convencerme En esta zona Hay unas instalaciones Militares De gran tamaño En el modo De juego Con free Un complejo Similar Servirá de base De operaciones Principal Para el despliegue Ay Que modo de juego Me está empezando A dar miedo Diríjanse a la armería Para echar un bicentazo Rápido Y como funcionan Estas instalaciones Vale Vamos Bajamos el arma Vamos a poner La tercera persona Para disfrutar Un poco De los movimientos A ver Hombre Está muy guay Que Amuebren un poco Las edificaciones Vale Porque A ver una cosa Esto Esto ha sido muy chulo Abro la puerta En el arma 3 Recordad lo que pasa Cuando yo abro la puerta Esto ha sido un punto En el arma 3 Me envía a mí A cuenca En cambio aquí Me ha permitido Broguearla Dar un golpe Con el arma Vale Seguimos Vamos 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 Que tenemos aquí Tenemos rifles Esto que es rifles A ver Os habéis fijado Que ahora tengo Dos rifles El inventario Hemos dicho Que era con el tabulador Vale Tenemos el M21 Y tenemos el M16A2 Vale Esto es hasta que llenes el equipo Y mochila Llevo aquí La ropa A ver Aquí hay una pistola Que puedo también coger Ahora tengo tres armas Y esto es Un acción de munición Vale Esto es la caja Tengo que hacerlo Vamos a ver Me estás diciendo Que no se rompe ni el cristal Vale Vamos a bajar el arma Tenemos las pistolas Que le he cogido Me estoy preguntando Cómo cambias de arma Oh Por Dios Horrible Con el teclado numérico Escoges el arma Vale La escoges Pues picándole Uno Dos Tres Cuatro No tengo granadas Por ahora O sea que No sé eso Cómo está Vamos a coger El M16A2 Si me deja Perfecto Vamos a ver Qué hay aquí Vamos Está genial Porque Creo que lo tengo Me indica esto Dónde tendría que ir A ver La ha tirado al suelo No me la ha puesto No me la ha puesto Esto va aquí A ver el suelo Vale Se supone Que esto Ya lo tengo ¿No? Ok Lo tengo aquí Tengo un reloj La linterna La linterna Chaqueta O sea Esto es Las armas A ver Si lo pico Dos veces Si lo pico Con el botón Derecho Lo colocas Directamente Que no sé Cambiarme No por favor Quieres ponerte Esto No Vale El gorrito No me deja Cambiarlo Por lo que sea Vale La brújula Aquí pone Como que no la tengo Y yo antes La he sacado O sea Está aquí Pero esto ¿Esto qué es? Bueno Vamos a dejarnos De esto Porque si no Creo que ya está Estoy buscando Sobre todo Para no olvidar Medic kits Vale Bueno Granadas Un momento He visto He visto que hay Dos Equipos Ojo Que he cogido Ahora una mochila Y eso Me ha abierto Un espacio Nuevo Que es este De mochila Ojo Ojo Vale Es que parece Un niño pequeño Pues si Estoy todavía Que no me entero De nada Hemos puesto Una radio En la mochila Seleccione la radio En un momento Un momento Un momento Que ahora sí Que me he quedado Selecciono la radio Vale La ajusto Hacia arriba A la frecuencia Que quiero Por ejemplo Transmitir en 89 Vale Y como hablo Por radio Rayo Rayo No pues no me dejamos A seguir Estoy solo O sea que no hay Nadie con quien Comprobarlo Me hubiese gustado Encontrar alguna granada A ver que os voy a mentir Vale O sea esto será En el modo conflicto La base de operaciones Tiene un rollo Muy squat Donde un bando Contra otro bando Me entendéis No Ah mira En los depósitos Como este Aparecerán de forma Periódica Vehículos de apoyo Ligeros Que resultarán Muy útiles Si no hay otros medios Transporte disponibles Ahora Diríjase al edificio De mando Veis lo que os estaba diciendo Un rollo muy squat Subes en tu base Tienes vehículos Elementos Que te permitirán Ir a la base contraria A pegar tiros Vale Si Estoy pensando eso Pero no quiero decirlo Vale Vamos a la oficina de mando Un poco más adelante Hemos dicho que se salía Con la X Muchas gracias Podríamos subir arriba Vamos a bajar el arma Hombre Ya sé que no es ninguna maravilla Pero mejor tener Una cama Y una estantería Y una mesa Que nada Así Me gusta Me gusta Las puertas Me gusta Una máquina de escribir Vamos A ver Tiene el zoom también Papelera Esto no se abre Yo no puedo acceder Pues mira Podrían haberse lo currado A ver Como la luz No se da El armario No se abre No Pero bueno Mira Es lo que hay Esto está por lo menos Un poco más lleno A ver si han puesto Algún alma aquí Porque es que no hay nadie Estoy más solo que la una Tío Podrían haber puesto Un oficial que te salude Supongo que estará aquí Establece comunicaciones Con el cuartel general El conflict puede Interferir Las comunicaciones enemigas Tomando la estructura Como esta Al reconfigurar La radio de edificios De mando Tomará la forma de Bueno Lo que viene a decir Es que interfiero Las comunicaciones De los otros ¿Por qué no? A ver el mapa Las ubicaciones De los iconos Están controladas Por las fuerzas Estadounidenses Y las que tienen Iconos rojos Por las soviéticas Los iconos verdes Indican lugares Controlados por Elementos paramilitares O sea El tercer bando ¿Vale? Hostiles a Todos los bandos Y los iconos amarillos Muestran que Pertenecen a una Facción Desconocida Coño Aquí tenemos Cosas desconocidas Las rayas rojas Entre estos puntos Reflejan Las líneas De comunicaciones Y la cobertura General De su bando O sea Que yo tengo Esta posición Mi posición De mando Una línea roja Que me puedo Comunicar con Alaska Y como ahora me digan Que son puntos De reaparición Bueno Tan pronto Este listo Dirícase al móvil ¿Vale? A acercar Y alejar el mapa ¿Vale? Desplazarse Bueno Esto no ha cambiado mucho Hasta el mapa Esta textura Ya la habíamos visto En algunas ocasiones Muy similar Ha cambiado un poco El colorcillo Vale Y perfecto Y el mapa a sacar Pues con la M Normal Y ahora aquí Gracias Gracias Tan pronto Este listo Diríjase al parque móvil Chato tío Que acabo de entrar aquí O sea Has venido aquí A decirme Que hay comunicaciones Y que me vaya ahora allí Bueno ¿Y esto qué es? Tomar radio Quedan cero Disponibles Vamos Como ya llevo radio Estos han dicho No hace falta Que tengas una radio Esto me gusta Y la planta Está guay aquí La bombilla La bandera Esta es la bandera Oficial de Ebeno Vale Estoy mirando los objetos Como hacen las ruinas Los motores Este tipo de cosas No lo veo Con una definición Demasiado No sé si han sacrificado Un poco de O si es mi máquina Pero que han sacrificado A ver Hay cosas que las veo muy bien ¿No? Como esto Pero un poco de calidad gráfica Para que esto vaya más fino No va mal No va mal Pero esto No estoy jugando ahora mismo No estoy jugando ahora mismo Con nadie Dentro de cada parque móvil Hay un tablón de anuncios En el que se puede solicitar Diversos vehículos Fíjese en la selección disponible Depende de su rango Vamos a abordar unos cuantos Vale Lo primero que hay que hacer Es solicitar un camión de suministros Vaya al tablón de anuncios Dentro del parque móvil Y acceder al menú Opciones Perfecto Solicitar un camión De suministros Ay la madre Que me he subido sin querer Entonces Otra vez Vamos a empezar El camión de suministros Para solicitar ¿Cómo se solicita? Ah Espera Espera Pero Muy bien Vale Muy bien Ahora Conduzca el camión Por el complejo Hasta el depósito De suministros En cada base Hay un punto de almacenamiento Designado para los suministros Que pueden recogerse Y subirse con el equipo De apoyo Para construir Defensas Y estructuras De apoyo Vamos a ver Muy bien Ya lo tenemos encendido Ay que se apaga Si no le doy Chicha Vamos a ver ¿Dónde me deja? Vamos a poner La tercera persona Aquí Solo para verlo Muy alta ¿no? Muy desde arriba La tercera persona Ya tendremos tiempo En su momento De De simular O no Los vehículos Están chulos Para el camión Salga Vale Hemos parado El camión Hemos salido Para el camión Y salga Cargue 100.000 Unidades De suministros De construcción Para ello Aparquelo Cerca del material Vaya a la parte trasera Y usa el menú Así A ver A abrir Enredores No acabo de No debo estar A ver Aquí Cargar ¿Qué quiere? Que cargue 1.000 unidades De suministros De construcción Muy bien Esta primera Vámonos Venga Perfecto Menú En medio De la pantalla Inmersión A saco Paco Genial Podríamos hacerlo A mano O acercarte No sé Muy bien Ya está bien Todos los suministros Están listos Para transporte Llevo el camión Al punto Alaska Ay perdón No lo he visto Llevo el punto Alaska Que está en el pueblo De Chontaine Ostras Cuántos años hace Que yo no paso Por Chontaine Que está aquí Entonces tenemos que Seguir la ruta Ahora mismo No nos vamos a complicar Vamos a ir directamente Y allá vamos Venga tío Esto mola No tira No quiero No quiero Bueno No sé si quiero Destruir algo Con mi camión Para ver Cómo Como reacciona Baje del camión Para saltarse El trayecto Al próximo objetivo Pero que vais Porque me voy a saltar Un paseo Por aquí Joder Respirando aire puro Obserrando la naturaleza Gente tío ¿Quieres quitarme Ese consejo? Ah Gracias Mirad Pilones de piedra En la carretera Da un poco de miedo La caída por ahí Bueno Como no hay tráfico Me puedo permitir Hacer el café Vamos a ver Un poco de tercera persona Por ahora No se ha visto Nada de aéreo ¿Vale? Entiendo que es Más complicado Aviones Helicópteros Por ahora nada No se sabe nada No se sabe nada Sí que va a haber editor Sí que va a haber mods Y addons Esto tardará un poco Y iremos viendo Cómo evoluciona Este puente Alarma 4 Empieza muy consolero Y cuando digo consolero No es por las funciones Ni el tecrado Que sí Sino por el Funcionalidad del juego ¿No? Que ya Vamos Aquí ahora mismo Por lo poco Que estoy viendo Me suena muy a A jugar al squad Que el squad Le da 5 millones de vueltas Ahora mismo Si es para jugar Un equipo contra el otro Pues señores Me vais a ver Jugar al squad Vamos a ver Pero era necesario O sea Ya tenía que haber Yo me encanta El juego del arma Me encanta el arma Pero necesitábamos Hacer una evolución Una evolución del juego Creo que Tenemos un gran recorrido Creo que va a haber Muchas presiones Por parte de De lo que es la comunidad Para que sea un tipo de juego Creo que va a haber Muchas dificultades Porque equilibrar Lo que sería El modo modding ¿No? Addons que tengan Tecras accesorios Y que te despilfarre De todo el sistema Porque no tienes tecras En un teclado En un mando En una consola Pero no solo eso Que aún me preocupa más Esperad que estoy Indiciendo Y no creáis Que es tan fácil Aún me preocupa más Aparte de eso Que al final Sea realista O sea Quiero decir Yo siempre confío En la ambientación ¿No? En la ambientación Que yo No me salga Ahí un panel Con unas letras enormes Diciendo Cargar esto Cargar lo otro ¿No? Que seguro que puedo Hacerlo más pequeño Sí Pero que al final Me salen medio De la pantalla Unos comandos Que No es lo que yo quiero No me gustaría El menor número Posible De elementos En medio de la pantalla Evidentemente El punto de ruta Que tenéis ahora mismo Pues lo he dejado Pero es algo Que hay que quitar Diríjase al depósito De suministros De hecho en Tain Hay que descargar 500 unidades De suministros A par que junto al depósito Vaya otra vez A la trasera del vehículo Y emplee la acción ¿No? Ahora vemos la acción Y Estoy Estoy en el punto ¿No? ¿Es este el punto de suministros? Entiendo que sí ¿No? Me dice Que vamos a Desconozco ahora mismo Si tengo que aparcar muy bien Muy cerca Muy tal Así que Y de hecho Ya podían haber puesto También el bando soviético Abajo Vale Vamos a ver Aquí Abrimos el maletero No Vale Con la rueda del ratón Aquí querían 500 suministros Simplemente Tengo que Darle aquí Y esto hará algo Se montará algo Estructural Solamente Se verá algo Una caja Ahora que tenemos Los recursos necesarios Podemos construir Una estructura de apoyo Ya empezamos Esto hay Hay misiones Que son así Las dominantes Y tal Tú vas Tomando posiciones Y vas fortificando Esas posiciones Generando recursos Tropas Y tal Acerca el depósito De suministros Y usa la señal Que hay en él Para activar El modo de construcción Vale A ver Construir Elija una opción Libre Adecuada Y cree un depósito De vehículos De vehículos Para nuestra base Concelar Subir No ¿Por qué no? Ah Amigo Amigo Esto ya es el colmo ¿Esto qué es? ¿Esto cómo sé yo cuál es El depósito de suministro? Esto es Esto le estoy dando yo La vuelta Con la rueda del ratón Pero no entiendo Ni a qué Ni Ni dónde Un espacio libre Y adecuado Yo digo que el espacio Libre y adecuado Es este Ah mira Han coincidido Conmigo Por lo menos Vale Tengo un depósito De suministro Eso quiere decir Que me otorgarán Vehículos Y suministros Los otros están en rojo Porque ahora mismo No tengo capacidad De suministro Eh Vuelva Vale Vuelva a ponerse al volante Nos vamos otra vez No sé por qué salen Esas marcas Bueno Estamos Os recuerdo a todos En el tutorial Estamos probando Voy a hacer una cosa Nos vamos a ir al ultra ¿Vale? No sé si En los ajustes Durante el juego En español Sonido Video Alta Ultra Vamos a ver Qué pasa Y también Si me mejora Y si Me va bien Si al colocar El elemento De la vista previa Aparece un rojo Es señal de que No hay suficientes materiales Bueno Pues lo que he dicho yo Vamos a terminar La fortificación Este sitio Action time Le hace falta un bunker En sus defensas perimetrales Fíjese en las vistas Previas de colocación De construcción Pueden Rotarse hasta que estén Orientadas De la manera correcta Vale Ya lo hemos visto Nosotros ahora mismo Estamos aquí ¿No? Diría yo No Tampoco Yo sé que iba Hacia chontaine Y me han hecho subir Por esta carretera Luego he cogido esta Sí Tengo que estar aquí Y ahora tengo que ir Creo que aquí Venga A pocos metros En realidad Venga Dale 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 Lo he puesto en ultra Bien 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 Me refiero que no noto lag Ahora mismo Pero vamos Recordar No me cansa de repetirlo Estamos todavía Jugando Solos Y donde carga el arma Es jugando con gente Donde el esfuerzo se nota Es ahí Vale Vamos a bajar con la X En primera persona queda Todo más chulo Mucho más chulo Por supuesto Hay que poner un búnker Y orientarlo El problema que tengo Que no me entero A este búnker A ver Si lo veo bien A ver Aquí me deja orientarlo Yo lo orientaría Hacia allí ¿No? El enemigo Viene por allá Por esa carreterita Vale Pues aquí me quedo ¿Y dónde está para Es esto Construirlo? Muy bien Creo que Creo que lo he montado bien Hostia puta Hostia puta Que no puedo entrar En mi búnker Tío He tenido que saltar La caja Esta es la caja Que te permite Montar los objetos Los elementos A ver Vamos a ver ¿Qué tiro tiene esto? No veo Los impactos Dos El sonido No está mal Por ahora Uh Ahí se ha visto El polvito Se ha visto Bastante bien Sí La verdad Es que no tiene Mucha caída Tampoco estamos Muy lejos Pero Muy bien Cambiamos de arma Vamos a intentar Salir Por algún lado Aquí no Uy la madre Que me he quedado aquí Y ha pillado A ver Vamos a poner la tercera persona Para saber Qué coño está pasando Muy bien Creo que estoy Empezando a tener Un poco De mala suerte Pero vamos Versión alfa Arma Reforger A ver qué me dice Vuelva al camión Y siga la pista de tierra Hacia el sureste Cuando llegue La línea del bosque Deténgase Y salga Porque hay que instalar Un punto de control Vale Pues vamos Por cierto Vamos a probar Una cosa Que iba a decir Vamos a probar Campo a través Que es una de las cosas Ojo Casi vuelco Que el arma Era muy poco realista O sea Que tú podías ir Con un camión Campo a través Vale Mola que Que tengas como que ir Con más cuidado Porque Esto mora O sea Que te obligue A tener que ir A ver Estás demasiado lejos Del depósito De Punto Alaska Tendrá que usar El camión de suministro O sea Voy a desmontar el camión El modo de construcción Puede activarse Desde la trasera No sé si me he enterado Ah que ya estoy En la posición La marcha atrás Lo peta tío Mira las revoluciones Por mí Esto se apretando La acelera Eso está muy bien Las revoluciones Que se hagan las revoluciones Me parece una idea muy buena Ahora estoy saliendo Muy bien Careto Y cabeza Sin cabeza Perfecto Salimos de aquí Nos ponemos Vamos a construir esto Con la rueda del ratón Que lo están haciendo bien Abrir maletero Este tramo de vía Servirá Construirá El punto de control Aquí No me acabo de entender No sé que vaya Maletero Y ya he ido Por favor Mola un huevo Que tarde de arrancar Pero Desespera un poco Muy bien Muy bien Y por aquí Por cierto Habéis Vamos a aparcar Y a construir Estoy pensando En Cómo cojones Pasa un camión Luego por aquí Muy bien Muy bien Perfecto Un punto defensivo Y espero que esté A nivel Un momento A ver Espera Así ya va bien Ahora salga del modo de construcción Puedo hacerlo interactuando En el espacio de construcción Y con el camión de suministro Vale Vale Salir del modo de construcción Estoy 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 fijándome Que no sé Dónde tengo la ráfaga Vale La radio Tengo claro Supongo que así transmito El recargar La T es para Abrar Hello Estoy más solo que la una Esto Esto que es Esto es el Zeus No lo puedo creer Tío No lo puedo creer Y ¿Y qué? Sal del Zeus Con la Y No hay director Ya El director soy yo Y Lo pone ahí Pone salir Vale Estoy intentando ¿Cómo pongo Modo de ráfaga? Prismáticos La B ¿Vale? ¿La granada qué? Ah no Es la G La G es la radio Muy bien Es que me encanta La brújula Es que me encanta Me encanta No veo una mierda Pero me encanta A ver 2-6-0 Es muy buena Y Y esto Esto me encanta O sea que el reloj No salga Que salga a la mano Con el reloj Estas son las cosas Que Desde mi punto de vista Le dan un poquito de valor Lo único es La idea del juego O sea Ya estamos aquí Viendo Cómo va esto Y todavía No tengo ni idea A ver ¿Qué ha hecho? Le he dado al AL O sea Ha subido con el AL No se supone Que subía con el Con el espacio Sube Muy bien ¿Y con el AL también? ¿O qué? No Pues yo oscuraría Que le dan al AL Le habré dado Sin creer al otro Y Esto es lo que hay Señores No sé Dónde está La ráfaga Vamos a ver ¿Qué me ¿Qué me está pidiendo esto? ¿Qué me dice? Dice a ver Abrir maletero ¿Qué quiere que haga? Es por saber Cancelarlo Y ahora La lista de objetos J Cambiar lista de objetivos Tomar Arizona Aceptar Vale O sea Escojo objetivos Vale Y ya está Se informa A su unidad de salidas De su objetivo actual Para que puedan Dirigarse al punto Lázaro Capturo el objetivo Bueno vamos a esperar un momento Que iba a irme Pero si realmente puedo Ir al objetivo Lázaro Que el objetivo Lázaro ¿Dónde está? Es esto Y yo ahora mismo He venido por aquí He puesto una fortificación He puesto otra Estoy al lado Vamos Venga Estoy al lado Pero Estoy muy vago Y voy a ir en camión Sobre todo porque Quiero ver si Soy capaz De pasar Por este punto Que yo creo que sí Vamos a pasar Tío Pinchas bien el embral ¿Eh? Muy bien Entonces Yo creo que sí Pero Este control Es un auténtico Señor control ¿Habéis visto los pilones Que hay ahí? Hostia Hay que pasar despacio Vamos gas Vamos gas Vamos por la izquierda ¡Oh! Mucho cuidado Que llevo un camión De 10 toneladas O de 5 ¡Ey! No veo nada Que vuelco Vale Tengo ganas De ver Una guía Esto no me parecería Haberlo dicho nunca O sea Necesito ver A otro Eh A otra unidad Quiero ver a una guía Y no entiendo ¿Qué pasa? Que todavía las sillas No están gestionadas No hay guías Entonces Intento Para ver si hay Un Enemico Uy, 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 frena No sabía Vale, si quieren, preen el camión, dice Mira, caminando me veréis Un momento Ya, muy bien, muy bonito, tal, que ¿Qué pasa? Ala ¿Qué es esto? Esto es un campamento enemigo No acabo de entenderlo, ¿eh? Porque me estoy empezando Vamos a ver un momento el mapa Es un campamento zona verde, enemigo, no es mío Y me estás diciendo que me estás enseñando Cómo capturarlos y he matado a los enemigos Vengo a la radio, que la radio es como Ay, la madre A ciencia Tengo que apretar la F sin soltarla No quiero soltarla ahora, no vaya a ser que tenga que empezar otra vez de cero El objetivo del modo de juego conflicto es tomar el edificio de mando de la base de operaciones principales Pero hay que hacerlo paso a paso Solo pueden ocupar instalaciones vitales Que estén dentro del alcance de la señal de radio O sea, que hay que ir progresivamente Voy tomando Ahora tenemos Alaska, tenemos Arizona Luego iríamos a Arkansas Y al final llegaríamos a la base del enemigo Está muy bien En primer lugar, examine la brújula Vale, perfecto La aguja de la brújula indica Alinearse con la línea negra De la esfera A ver, a ver, ¿qué está diciendo, tío? La aguja de la brújula Tiene que alinearse con la línea negra De la esfera Y apuntar hacia adelante ¿Para qué? ¿Para decirme que allí está el norte? Lo sé ¿Y qué? Los números rojos circulan Vale, me está haciendo un tutorial Hasta la línea Calcular el Azimut Perfecto Gire un poco hasta la línea A 140 Venga, vamos a girar a 90 No veo, ¿eh? No veo 140 Por aquí Llegará al punto de Arizona Y recorre 350 metros Vale, pues Muy inteligente O sea, que vaya a 350 metros En Azimut 140 Rumbo 1-4-0 Vamos Gracias Fuera brújula Ah, que esto es que me oriente en el mapa Bueno, tenemos Levi Por medio O sea, estamos en Arizona Tenemos una carretera nuestra Izquierda Todo recto Y a tomar por culo Vamos Andando voy a ir yo ahora Venga Arriba Ala A tirar marcha atrás Solo quiero Ver el tutorial Porque me tiene un poco intrigado El rollo este De que no haya enemigos O sea No enemigos Que vale No hay enemigos Venga No hay amigos Tampoco ¿Alguien Con quien interactuar? Vamos No sé Me parece como hasta un poco raro Que sí Que esto está en beta Que es para probar Espera un momento Yo La cinta está muy bien Estoy aquí Sigo Además Por lo que veo Con las líneas de comunicaciones Con que siga el tendido eléctrico A tomar por culo Bien Vamos Vamos a tomar la posición Enemiga No os quejaréis De que no soy un pro O sea Llego aquí Me hago con el control De las posiciones enemigas Me tomo un café Vamos Y fijaros O sea ¿Quién hace esto? Por favor No os quejaréis Creo que tengo que mantener A lo menos el arma mirando A mi primer contacto con el arma Y tomo dos posiciones A ver Tengo posición ya está en azul De mi bando Y ahora Me suena Que me tengo que ir A California A ver Vamos a poner el H Tengo que tomar algo más aquí He puesto la bandera americana Si os fijáis Ha cambiado la bandera Me parece muy guay Aquí puedo Tomar La radio Que queda en cero O sea Que es una caja vacía Quiero ver esto de noche Tío Quiero ver esto de noche Vale Vale No tengo muy claro Pero vamos a ir a tomar California O sea Esto está más claro Que el agua Lo único que No tengo un sitio Para ir con un Construir Ya pero Una posición de vehículos A ver ¿Cómo se mueve? Estaba muy acostumbrado Al alaveo de la cabeza Del arma 3 Me daba más sensación De inmersión No sé si eso estará Se mueve el arma Pero el tío Lleva la cabeza Totalmente rígida Vamos a ir A la posición Que hemos dicho Y sí o sí Nos iremos A ver si En algún servidor Me está preocupando Un poco Lo del tema De Bueno Tenemos que ir Hacia el sur Más izquierda Derecha Izquierda O eso creo Y ahora Seguramente veréis La primera vez Que me voy a Perder En este juego A ver las construcciones Aquí una en ruinas Mira el coche Destruido Estoy en una carretera Principal Que de hecho Es la carretera Principal Como podéis ver Es esta Vale Me he ido por aquí Y tengo que coger La primera A la derecha Si no me he equivocado Pero Vamos Estoy un poco Desorientado todavía A ver una cosa Esto quería ver Vamos hacia el este Vale Perfecto Vamos hacia el este Eh Vale Genial Vamos Ya me he perdido Oye ¿Habéis visto ese invernadero? Que detalle Invernadero Mola Es aquí A la derecha En una carreterita Que tiene que estar Aquí mismo Vale Es esta Y es aquella base Voy a tomar La base del enemigo Vamos Vamos Mi primer Contacto con el arma Reforger Y tomo la base del enemigo Yo solo Pero además Literal Solo ¿En serio? Vale Tengo que ir al puesto De mando Que no sé Que edificio Será Tío El puto Puesto De mando Tío Ah Que el de la bandera Vamos No tiene Perdida Por si alguien Tiene dudas Vamos a aparcar Aquí Bueno Al juego Le queda Digo Juego Yo no sé Realmente Porque ellos mismos Dicen que esto no es El juego Esto es un impas Un Un entretenimiento Para los fans Mientras llegamos Y así podemos optar A probar Podemos llegar A probar Lo que queremos Para el arma 4 Me gusta Me gusta el saltito O sea Hay cosas que me están gustando Tengo que decirlo todo Pero esto Es una Alfa Es una Pre-alfa De alfa Lo tengo en ultra Tíos Tutorial Completado Muy buen Tadaja Has demostrado Tus habilidades De campaña No sé Si he conseguido Vale Se me requiere Para el servicio Activo Bueno Venga Muy bien Salir al menú Un principal Allá vamos ¿Dónde cojones estoy? Estoy En Tutorial Con Frit Pero Yo quiero ver gente ¿No? O sea Esto parece ser Que sería una misión A ver Vamos a ver Primero esto Si esto es multijugador O no ¿Vale? Joder Hay que picar El enter Tío Solicita el vehículo En el parque Móvil Los caminos Pueden emplacer Para cargar Y descargar Depósitos Y material Perfecto Captura Todas las bases Enémicas Que no lo voy a hacer Facción Facción Vamos a ir Continuar 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 Desplegar Solo quiero ver Si hay IA O sea Estamos ahora En el sur De la isla Este es nuestra posición Tenemos enemigos Siguiendo por el valle Y de hecho Tenemos enemigos Por todos los lados Vamos a dirigirnos A esta posición Fijaros que Me sale lo de objetivos Y yo lo que quiero Es Bimpel Bimpel es este Ey, ey, ey ¿Qué coño es eso tío? Sácales el puto nombre De ahí Mira Además Los nombres Se consuelvan Al mismo tamaño Lo que pasa Que como ellos Se van alejando Y se hacen pequeñitos Estamos comprobando Como la IA Se alerta Mirad como reacciona Se pone en la defensiva Me van a disparar Vamos a buscar un sitio Que creo que es este Ay, por favor Bueno Habrá que ver Como se quita Bueno Ahí irán saliendo opciones Irán saliendo opciones Vamos a No se puede construir Quiero un coche O sea Allí No voy a ir andando Hasta allí O un UAZ Los UAZ Son míticos Oh, mira como mola La rampa esta Sergué y Dimitri Muy bien Los nombres están Yo creo que bien puestos Estamos jugando en single ¿Vale? Yo solo quería ver la IA Me van a matar Porque voy a ir un poco a saco O sea En este momento Me voy a dirigir Hacia el norte Vamos a ver Si voy bien Que brújula más molona Si voy bien Si a dónde voy Pues no Yo diría que no voy a hacerlo ¿Cuántos años Sin jugar Eberon? Eh ¿Qué? Monchinac y Bernon Estamos en la carretera De Monchinac Y Bermond Bermond Perfecto Y Monchinac Bermond Perfecto Esto es Duras Ahora ya me van a armar los nombres ¿Y Bermond dónde está? Eh Que sí Que no me acuerdo Sé que estoy en San Pierre Pero no sé dónde está Bermond Y yo voy a A este No Abandonar No Bueno Pues Los Bermond Es esto Están en dos idiomas Parece ser No he mirado los kilómetros A ver El retrovisor El retrovisor es De calidad Óptima ¿Hay alguna cosa? ¿Hay alguna cosa? Sí Estoy intentando Comprobar Fijaros Que tiene cositas ahí Bueno Da igual Que se ve Eh Sí Ya estoy un poco Fri Subir asiento delantero Subir asiento central Hombre Hombre Esto está mucho más guapo Pero Y de hecho Si hago así ¿Qué pasa? Que Cambio al conductor No he podido poner gasolina Que es lo que quería Vamos No parece ya pedirle demasiado esto El bache lo coge bien El retrovisor Vamos Vista panorámica De todo El UAZ Tiene buena pinta Y me estoy acercando ya O sea Ey el agua El agua El agua Vamos a parar Aquí Porque Me están disparando Me cago en la puta Mi primera baja Pero no veo una mierda A esta distancia Lo veis ¿no? Sí Lo veía Mi segunda baja Y casi no lo veo La distancia de visión ¿Habéis visto ese efecto Que tienen las piedras A moverse? No No lo veo muy bien Vamos Ellos me estaban viendo ¿eh? Y luego he tenido la sensación De que alguien me disparaba Desde la casa a la derecha Vamos No he mirado La inteligencia De la IA El agua Está muy guay Porque Hay sensación De barranco O sea De descendente A ver El ruido O sea Las sensaciones De bajada Se mueve A ver A ver Un super cutre El disparador Hay que decirlo todo Recargamos Vamos Me estoy metiendo A saco Yo solo En un campamento Enemigo O sea En teoría Ni siquiera Llega a la posición Enemiga Estoy Ante el puente Pero vamos a seguir Hasta que me eliminen Que no será mucho Y vamos a pegar Unos tiros En algún servidor Que veamos También podría echar Un vistazo A ver Si Los cuerpos Ya sabía yo Que estaban aquí Me permite Coger munición Registrar Por supuesto La granada Que quería probarla Vale En el equipo Tiene Es compatible Con mi arma Esto que es Esto es Una granada De humo Y esto es Una linterna Pero yo tengo Linterna Si Tengo linterna Eh, eh, eh Chato, tío No hagas esto No quites el O sea Le han puesto Un límite de tiempo A los cuerpos ¡Mierda! Cabrones No los veo, eh Es que El problema Es que La calidad gráfica No me acaba De convencer Vamos Que será mi gráfica ¡Hijos de puta! ¿A qué le estoy dando? ¿Tendré la guía Muy tonta ¿O qué? Porque con lo que Mal que veo yo ¡Eh, está ahí! Vale Un reaparecer Perfecto Venga Al menú principal A multijugador Vamos a hacer un poco El El ridículo Aquí Vosotros reíros Pero aquí hay peña Que estoy convencido De que ya son Los putos amos Jugando O sea Eh Mira Arma Maniacs O sea Esto Menos mal Que está lleno Me meto ahí Bueno Pues no tengo Muchas Eh Opciones Voy a meterme En el servidor Más lleno Voy a ir a saco A la locura También porque veo Que no tengo mal pin Y Porque así nos reiremos Un rato Mmm Esas misiones Fijaos Todos están jugando La conflict O el game master ¿No? La que hace editor Que uno irá poniendo elementos Así que Vamos a probar esto Es ya un formato De juego Que así por lo menos Diré que yo jugué A este formato De conflict En su día Porque me parece Que no es el recorrido Lo digo muy en serio O sea Puede ser divertido Y entretenido Para coger un poquito El ambiente De roles Y de teclas Y la habilidad Pero vamos Que para esto Yo juego al squad Ahora mismo Yo el arma No juego Por una misión Tipo Tipo conflict Como esta O Las otras Perfecto El rol de sesión Se ha perdido la conexión Quiero unirte Al último servidor En el que jugaste Si Es el mismo De la casualidad Perfecto Perfecto Mi experiencia Por ahora En multiplayer Está siendo Buena Vamos a meternos Estoy intentando evitar Vamos a buscar Un servidor español Quiero decir Español Que no hay Ahora mismo Uno francés No Que este está lleno Coño Eh Venga Arma maniax Que se Bueno señores Este es mi noveno Intento Seguramente os cortaré Todos Aquí Me quedo Voy a intentar Dedicarlo un poco Para subiros Cuanto antes Este vídeo Con estas primeras Impresiones No soy capaz De entrar en Multijugador Todavía A lo mejor Tengo algo De puertos Algo tengo que Estudiarlo bien Y ver Ver que es Pero bueno Ya lo hemos Catado un poco Ya lo hemos visto No os doy una impresión Porque voy a hacer Un montaje De este vídeo Y hacerlo al revés Daroslo Al principio Si puede ser Porque creo que Está jugando Un buen rato Vale Voy a ver si puede Editarlo un poco Y así Pues que no se os haga Tan cansado Largo Aburrido Estoy Pues ni fu ni fa No sé que deciros Hay cosas que me gustan También me parece Que por mi parte Sería Malo Empezar a juzgar Algo Que todavía Tiene que Crearse Espero que os haya gustado Espero que os hayáis Entretenido Por lo menos Un ratillo Nada más Un saludo Y hasta la próxima Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.